¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta emisión de C7 Negocios. Les saludamos con mucho gusto y les damos la más cordial bienvenida. Se menciona que más del 40% de la población padece algún tipo de miopía, estigmatismo e hipermetropía. Este tipo de padecimientos puede llegar a corregirse a través de distintos métodos como el de cirugía láser. De los principales padecimientos que requieren cirugías de este tipo se encuentran las cataratas, el glaucoma y bueno, algún otro tipo de enfermedades que se van degradando y que van generando una complicación mayor precisamente con cuestiones de diabetes, que es otro tipo de enfermedades que también se aprovechan de este mal. Por ello, han surgido diversas instituciones que ofrecen servicios de atención, de apoyo directa a los pacientes. Las cirugías de cataratas ascienden a más de 100 mil cirugías anuales, las que se están realizando y cada año va aumentando la cantidad de personas que se preocupan por su salud visual y que buscan tratamientos permanentes como lo son las cirugías láser. Clínicas como Oftalmer, que en esta ocasión nos acompaña, se dedican a la cirugía, consulta y tratamiento médico oftalmológico con doctores capacitados para este tipo de procedimientos. Y queremos invitarle a usted a que participe en esta emisión de C7 Negocios porque tenemos muchas cosas interesantes que compartir con ustedes, entre ellas, bueno, pues estos temas dedicados a una mejor visión, a cuidar nuestra salud sobre todo y hablaremos de negocios en este rubro. Bueno, antes, si me lo permite, yo quiero invitarle a usted a que participe a través de nuestros números telefónicos, el 3030-5307, 3030-5307, este número, anótelo y téngalo a la mano porque le permite a usted tener un contacto directo con nosotros y para nosotros es un placer recibir sus comentarios y sugerencias. Con la convocatoria de esta noche, el Café Don Balvino, que bueno, pues aquí lo ve, este es el paquete que está dispuesto para usted, y la canasta de cajetas Lugo que viene desde el municipio de Sayula, esta canasta completa, que además de la cajeta, tiene una salsa por ahí gourmet y un ponche, una salsa de cacahuate y un ponche que está abierto. Pues, si a usted le interesa, pues probar los productos regionales. La invitación está abierta para que participe con nosotros y esta noche nos acompañan Eduardo Mercado, quien es director de Oftalmer, a quien le agradezco su presencia. Buenas noches, bienvenido. Gracias, gracias por invitarnos. Y también nos acompaña Alejandro Almaras, ambos directores, socios, emprendedores de Oftalmer. Así es, muchas gracias y buenas noches. Bienvenidos. A ver, platíquenos un poquito cómo comenzó esta historia. Primero platicábamos hace un momento, antes de entrar, de hecho, a esta emisión, estábamos platicando sobre la importancia de entender el diálogo médico y en muchas ocasiones, pues esto se convierte en un verdadero dolor de cabeza para los pacientes que agravan su enfermedad, ¿no? Ser más cercano hacia los pacientes es una de las estrategias que mejora incluso la calidad y la atención en materia de salud. ¿Cómo surge la historia de Oftalmer y cómo la han venido ustedes desarrollando? Bien, aquí me gustaría, pues, iniciar yo. Oftalmer surge a partir de que tanto Alejandro como un servidor vemos la necesidad de los pacientes. ¿Por qué? Porque ya tenemos aproximadamente nueve años, ocho años trabajando en el ramo de la oftalmología. Sí, tenemos ocho, nueve años trabajando en el ramo de la oftalmología, pero ni él ni yo somos doctores. El trabajo de nosotros era platicar con los pacientes, aclararle completamente sus dudas, invitarlo a que se opere y ayudarlo a tomar su decisión. Bueno, ¿por qué? Porque en el ramo de la medicina, cuando se trata de un servicio, no se ocupan vendedores. Precisamente no se ocupan, ¿por qué? Porque el paciente cuando acude a un servicio médico es porque ya lleva la necesidad. Entonces, un negocio como tal, en donde debes de tener un vendedor, no es, no es. Tiene otra estructura. Sí, tiene otra estructura, pero tanto Alejandro como yo nos dimos cuenta de que el número de diabéticos, el número de personas con problemas visuales iba en aumento. Y si se fijan tanto en la población o en el Inegi, van a descubrir que el número de clínicas oftalmológicas ha incrementado en los últimos años. Entre ellas estamos claramente nosotros, en el cual nosotros damos un servicio dado a las necesidades que nosotros vimos. Y eso es lo que nosotros queremos, que nos haga ser mejores como clínica oftalmológica. Las cosas que hemos visto, los problemas que hemos visto, con los que hemos tratado de mejorar, pues aquí mi compañero Alejandro es el que me gustaría que nos platicara. Bueno, ¿qué nos hace diferentes a ustedes? Bueno, diferentes, digamos que es la atención. Nosotros, cuando estuvimos trabajando en otras instituciones, nos dimos cuenta de dos problemáticas principales. La primera es la desinformación. ¿A qué me refiero? A que el paciente no conoce los problemas visuales y por eso se atiende a destiempo. O sea, el paciente llega cuando el problema ya en ocasiones es irreversible. Entonces, la desinformación es el principal problema. Por eso nosotros, Oftalmer, tenemos una serie de campañas, tanto en televisión como en radio, donde hablamos de problemas visuales y de la prevención sobre estos problemas visuales. Y el segundo problema es la cuestión económica. Digamos que de 10 pacientes que tienen un problema visual y que necesitan una cirugía, no que quieren que la necesitan, alrededor de 5 o 6 son los que se realizan en el procedimiento quirúrgico. Los otros 4 pacientes no lo hacen por cuestión económica. Entonces, nosotros hicimos una serie de convenios con otras instituciones, nos asociamos con otras instituciones en la cual nos permite a Oftalmer darle al paciente la misma calidad, la misma calidez, la misma tecnología, pero con un costo hasta un 30% más accesible en comparación con otras instituciones. ¿Cómo logran esto? Ya lo mencionabas en su momento. ¿Es a través de la negociación con quienes ofrecen los insumos, con otro tipo de instituciones o con quienes hacen ustedes estos acuerdos? Mira, verdaderamente, claro, sí es bien importante tener esas sociedades estratégicas, pero nosotros lo hacemos sacrificando un poco el honorario que normalmente queda de una cirugía, que normalmente queda de un tratamiento. Ahí podemos sacrificar un poco del honorario. ¿Por qué? Porque en realidad no es perjudicial ni para el negocio. Como tú decías, es un negocio que debe de ser socialmente responsable, ni para el médico, ni para que afecte las necesidades del establecimiento de la clínica. ¿Por qué? Porque hemos notado que entre más recomendaciones, pues hay más trabajo. La ganancia puede ser exactamente la misma, pero con unos costos más accesibles. Y la otra, claro, son las sociedades estratégicas que nosotros hemos tenido. Hemos tenido que trabajar con el CIE, que es el Centro Internacional de Excelencia Empresarial, para poderle brindar al paciente una mayor seguridad, una mayor confianza, y para poderle brindar a nuestro socio, nuestro socio estratégico, no como socio capitalista, socio estratégico, para poderle brindar una seguridad de que verdaderamente esa labor, que aunque muchos no lo notan, llega a ser altruista por los otros medios, le podemos garantizar que va a ser también un buen negocio. Entonces, podemos ayudarle al paciente con un costo, como Alejandro decía, hasta un 30% más accesible. A ver, platícanos un poquito para entender más sobre Oftalmer. ¿Cómo surgió la historia? Ya ustedes mencionaban hace un momento, bueno, nos dimos cuenta de que existía una necesidad, primero, abaratar los costos, ofrecer un buen servicio, una buena atención, recibir a los pacientes con calidad, pero sobre todo con toda la información que se requiere en materia de salud. Sin embargo, pues los negocios comienzan tocando puertas. Y esta es la parte que quisiera que ustedes nos compartieran. ¿Cómo se fue consolidando toda esta estrategia? ¿Sabes yo qué pienso? Que Oftalmer, tanto como cualquier otro negocio, se fue consolidando a través del deseo. Lo primero y que es muy primordial fue el deseo. Cuando Alejandro y yo vimos que en realidad sabíamos hacer el trabajo, sabíamos poder platicar con los pacientes, ofrecerles, ayudarlos, y cuando vimos que verdaderamente era lo que nos gustaba, pero no éramos oftalmólogos, vimos que sí se podía hacer un negocio en donde hay oftalmólogos completamente capacitados. Y empezamos a desear primero un núcleo médico, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Un núcleo médico en donde pusiéramos a lo mejor una consulta mucho más accesible, pero de calidad. Porque, bueno, hay de todo tipo de consultas. Quiero pensar que todos ofrecemos de buena calidad, pero fue el deseo. Después, una empresa nos ofrece o nos pide, una clínica oftalmológica nos pide que hagamos un proyecto. Alejandro, aparte de ser mi socio, es mi cuñado, entonces siempre hemos trabajado juntos. Nos piden que hagamos un proyecto en donde podamos producir más pacientes. Y nosotros decimos, bueno, nosotros el capital no lo tenemos. No tenemos capital, ¿verdad? Porque empezamos sin capital, pero tenemos el deseo y sabemos cómo manejarlo. A ver, pero esta historia es muy interesante. O sea, ¿se puede iniciar un negocio sin capital sabiendo hacer negociaciones? Exactamente, así es. Digamos que tienes que pensar y proyectar lo que tú quieres. ¿A qué me refiero? Muchas veces yo creo que tú no me vas a dejar mentir. Hay quienes dicen, quiero ponerte al negocio. Y dicen, ¿cuánto ocuparás? Pues yo creo que ocuparé más o menos esta cantidad. Pero nunca se sientan a en realidad saber qué van a ocupar, cuánto les va a costar y cuáles van a ser las ganancias y los costos, digamos, en cuestión de operación, en cuestión, por ejemplo, de sueldos, de rentas, etcétera. Todo lo que tú necesitas. Entonces, ese planteamiento es el que nosotros hicimos esa vez. Digamos que forjamos con las ideas y con los costos operativos un proyecto totalmente consolidado, nos gustó, dijimos, este proyecto nos va a quedar bien, nos enamoramos del proyecto. No se dieron las cosas en donde actualmente trabajábamos. Ah, porque luego viene la desmotivación, ¿no? Es que resulta que no estoy teniendo la ganancia que yo esperaba. Ah, déjate, comento, en ese caso, empieza, como dice Alejandro, hacemos el proyecto, nos enamoramos, vemos exactamente cómo íbamos a manejar los pacientes, cómo los íbamos a cuidar, cómo íbamos, el cuidado de todas las formas, cuidarlo para que se quedara con nosotros y cuidarlo para que no se fuera a otro lugar por medio del mismo médico. Sí, cuidarlo, cómo íbamos a llevar la administración, cuánto ingreso, egreso. Empezamos, tanto Alejandro y yo, dijimos, vamos a sentarnos y a planearlo. Nos sentamos, lo planeamos, lo diseñamos tan bonito que yo creo que cuando vendimos la idea la vendimos tan bien que decidieron hacerlo, pero sin nosotros dos. Entonces, está bien, está prácticamente todo en su derecho, pero Alejandro y yo nos quedamos con esas ganas de poderlo hacer. Y dijimos, ¿sabes qué hacemos? ¿Lo hacemos tú y yo? Pues nos aventamos y nos aventamos y empezamos a lo pequeño. Empezamos buscando un localito por aquí y luego terminamos en una casotota. Nos emocionamos cuando te enamoras del proyecto y cuando ya lo plasmas, que yo es un consejo, no sé si pueda dar consejos, pero es un consejo que yo les doy a todo el que quiera poner un negocio junto con Alejandro. Les doy, les damos este consejo que es, ¿tienes un sueño? Plásmalo, porque si no lo plasmas, no lo haces. Pero aquí también hay que resaltar, ustedes no son oftalmólogos. No, para nada. ¿Cómo ustedes comenzaron un negocio en un sector donde ni siquiera eran expertos? Mira, también hay muchos oftalmólogos que se les cierran las puertas. Muchos oftalmólogos que son muy, muy capaces, muy capaces. Claro, tenemos nosotros un socio que es oftalmólogo y tiene años, años. Son muy capaces los oftalmólogos. Lleva la batuta del aspecto. De la cuestión médica. Del área médica, es el responsable médico, un servidor es el responsable legal y él es el director o administrador general. Entonces, cada uno lleva su función y cubrimos prácticamente las puertas. Y respetan sus roles. Es decir, hay tres directrices. Exactamente. No porque, como lo platicabas, no porque la medicina es un campo donde se presta mucho para lucrar. ¿A qué me refiero? Pero nosotros podemos venderle al paciente, hablándolo malmente, una cirugía cuando no la necesita. Y el paciente dice, bueno, es que en ese lugar a mí me dijeron que me operara y no me funcionaba. Entonces, es un campo en el que se puede lucrar mucho. Pero si cada quien respeta esa parte, digamos en sus áreas, yo en la administración o ahora en la cuestión legal y el médico en la cuestión médica, obviamente, que si él dice, este paciente no se tiene que operar porque le va a ir mal, porque tiene un mal pronóstico, porque ponemos en riesgo su salud, no tanto ocular, sino toda la salud en general, pues son cuestiones que debemos respetar y que es lo que nosotros nos encargamos. Digamos que al paciente hay cuestiones que no tienen solución. Desafortunadamente hay enfermedades en donde el paciente llegó demasiado tarde o simplemente es una cuestión ocular, una enfermedad ocular que no tiene una solución específica. A esos pacientes son a los que nosotros nos encargamos de brindarles toda la información necesaria, explicarles su padecimiento, por qué no se pueden operar y por qué aunque se operen no van a mejorar y que el paciente sepa que aunque sí es un negocio, no es un negocio con un fin lucrativo, digamos, de mala fe. Sí hay que obtener una ganancia, sí tiene que ser mayor el costo, digamos que si cuesta un peso, eso nosotros tenemos que darlo a dos porque debe tener, se pagan cuestiones operativas, sueldos, todo lo que se tiene que pagar, pero que además de eso sí podemos brindarle al paciente la misma calidad con un costo más accesible sin disminuir, por ejemplo, en un lente de diferente marca, en un insumo más económico, en un insumo con menos calidad. No, es la misma calidad pero con un costo más accesible. No solo estamos hablando de cirugía, estamos hablando de tratamiento. De todo, tratamiento, de todo, farmacia, todo, sí, claro que sí. Y como tú hace ratito nos preguntabas, que si hubo el periodo de crisis, nos preguntaste, ¿verdad? Sí. Claro que sí. ¿Nos lo platicas regresando? Vamos a ir a una breve pausa para que usted no se desmotive. Si está iniciando un negocio y enfrenta situaciones adversas que pueden significar a veces aventar la toalla y decir renuncio, bueno, vamos a conocer la experiencia que vivieron nuestros buenos amigos de Oftalmer que hoy nos acompañan aquí en C7 Negocios. Nos van a platicar por qué ellos vivieron una experiencia de esta naturaleza. Además, se quedaron con su proyecto, ¿eh? Sí. Se quedaron otros que conocieron su proyecto, lo consolidaron y ustedes no tiraron la toalla, dijeron, lo podemos sacar adelante y lo podemos hacer nosotros. Entonces, toda esta parte nos la van a platicar. Si les parece bien, al regreso de una breve pausa. 3030-5307, los números telefónicos. Ya regresamos con más de C7 Negocios. Como siempre, muy agradecidos por todos sus reportes telefónicos, por sus comentarios, sus opiniones. Hoy estamos platicando sobre un tema de salud que tiene que ver con nuestra visión. Que tiene que ver con una atención socialmente responsable de quienes son expertos en el cuidado de pacientes, pero sobre todo también de ofrecer un buen servicio. Un servicio con calidez, muy bien informado hacia sus clientes, en este caso los pacientes, pero con una responsabilidad social que, bueno, pues ha despertado también el interés de la parte institucional. Porque hay instituciones que están buscando empresarios o aprendedores como ustedes, ¿no? Que puedan consolidar una mejora en la calidad de vida y sobre todo también un buen servicio. María Gloria Estrada de Loma Bonita, felicidades a su servidor, hombre. Muchas gracias a nuestros invitados. Gracias. María Luisa Blancas González de Arboleras. ¿Un diabético cada cuándo debe revisar su vista? Nos pregunta. Bueno, un diabético. Normalmente la revisión que se le recomienda a cualquier paciente debe ser por lo menos una vez al año. Un paciente diabético debe revisarse por lo menos el doble. ¿A qué me refiero? Cada seis meses ese paciente debe estarse revisando. Y más, si tuvo algún trauma, me refiero a una alta de azúcar muy grave. Digamos que subió su azúcar. Si siempre la mantiene en 100, subió a 200, 300. Debe acudir a revisión porque en esos momentos el paciente puede sufrir algún cambio dentro de su ojo que no se va a dar cuenta hasta cuando comience algo ya realmente grave. Una de las campañas que nosotros tenemos en radio y televisión, como Alejandro dice, es invitar a la gente, sobre todo, por ejemplo, diabéticos. Porque cuando acuden a tiempo, los diabéticos llegan a padecer algunas enfermedades que ocasionan ceguera. Y muchos diabéticos dicen, oh, soy diabético, me voy a quedar ciego, ¿no? Es muy probable si no se atiende, pero un diabético que tiene esas altas y bajas de azúcar, si atiende, si va a tiempo a consulta oftalmológica, aunque no tenga problema, puede llevar un tratamiento de 100, 200 pesos. Pero luego no van porque saben que en esas altas y bajas ven mal y luego vuelven a ver bien, que es normal, van a los seis, siete meses. Y ya traen una hemorragia pequeñita o ya traen vasitos adentro del ojo que pueden reventar. Entonces, ahora ya se van a gastar 5, 6, 7 mil pesos. Y es barato todavía. ¿Por qué? Porque si no acuden a tiempo. ¿Por qué? Porque dijeron, me espero un poquito, ha de ser normal por la diabetes. Ahora se van a gastar 40, 50 mil pesos. Entonces, nosotros tratamos de darle a la gente que nos escuche en los medios que nosotros tenemos, la cultura de prevenir. Ahora sí que, como decía un anuncio anterior, prevenir es más barato. Y económicamente. Sí, económicamente y también en cuestión visual. Digamos, si un paciente diabético que empieza a tener este tipo de cambios dentro de su ojo, se atiende a tiempo, su pronóstico, su calidad a recuperar visualmente es de un 70, 80 por ciento. Cuando un paciente deja esperar todo ese paso donde hay vasitos sanguíneos, donde ya se reventaron, donde hay algún desprendimiento de retina, su pronóstico ahora, en vez de ser de un 80 por ciento, se vuelve de un 30, un 40 por ciento. Incluso pronósticos reservados en donde el paciente se operaba bajo su responsabilidad de saber, puedes quedar igual, puedes mejorar. Es decisión tuya operarte. Y son pacientes que, digamos, lo malo es que no se atendieron a tiempo. La falta de prevención. Lo que hablábamos hace un momento. Hay muchas llamadas que nos están preguntando. Algunos, nos hacen llegar algunos cuestionamientos para ustedes. Lilia Ramos Aguilera del Oblatus. Dice que el tema es muy interesante. Muchísimas gracias. Felicitas Gómez Villa, de Paraísos de Villa. Dice, estoy perdiendo mi vista por insuficiencia renal y diabetes. Me interesaría saber dónde está la clínica. ¿Dónde se encuentran ustedes? Sí, claro que sí. No sé si podamos dar el teléfono también. Sí, por favor, el número telefónico. Sí, estamos muy cerquita de aquí. Estamos en Avenida... ¿Un vecino, da? Sí. ¿Vecinos? Avenida Manuel Acuña, número 2077, a dos cuadritas de López Mateos. El teléfono es 3630-4810 y 3630-4811. 3630-4810. ¿Tienen internet de información? Sí, página de internet, www.clinicaoftalmer.com. Ahí nos pueden ubicar en Facebook también como Oftalmer, Centro de Diagnóstico y Solución Visual. Ahora, la señora Felicitas. Sí. Señora, si se va a comunicar, comente que nos vio aquí en C7, no es por dar una promoción. Usted iba a hablar a fin de cuentas, aunque no le diéramos ningún costo especial, pero dígales que Eduardo Mercado o Alejandro Almaraz dijeron que le vamos a dar el 50% de descuento en la consulta. Ah, mire. Y si hay alguien más que quiera, está bien. O sea, el público de C7 negocios. Sí. Sí. Digo, el objetivo no era la promoción, veníamos a esto, pero la gente va a hablar. Si se va a comunicar, mejor que tengan un beneficio que es el 50% de descuento en la consulta. Bueno, ahí tiene usted la invitación. María Rosario Villaseñor de Tlaquepaque dice, ¿dónde puedo ir? ¿Algún teléfono? ¿Más informes? Bueno, es el mismo caso. Sí. Ahorita lo repetimos. También sus números. Israel Castellanos de Capilla de Guadalupe. ¿Son seguras las operaciones de láser, por ejemplo, para problemas de miopía? Claro que sí. Digamos que son las cirugías que tienen menos complicación. Un paciente candidato a cirugía con láser es un paciente que va a recuperar desde un 90% hasta un 100% de su visión. Es un paciente que se va a recuperar al día siguiente. Es un paciente que no va a necesitar incapacidad. Digamos que lo más importante aquí son los estudios de valoración. Si desde el principio no se hace una buena valoración, el resultado de la cirugía puede ser no el mejor. Entonces, es importante revisarlos. Es importante hacer estudios en donde el paciente relaje sus ojos para poder tener una graduación exacta. Hay quienes, se le llama acomodación. Hay quienes, para ver mejor, solo sus ojos hacen un enfoque automático. Y eso, a la larga, cuando el paciente se opera, le causa ese famoso residual o cuando necesitan ese famoso retoque. Entonces, nosotros hacemos una revisión completa para que ese paciente tenga de un 100%, un 1% de probabilidades de un retratamiento o un residual o un retoque con el mismo láser. Oigan, yo les quiero preguntar. Hay muchos pacientes, hay muchas personas, me ha tocado verlo en las farmacias, en las tiendas de autoservicio, que llegan y compran los famosos lentes que están ahí a la vista. Ah, es que son para lectura porque tengo la vista cansada. ¿Cuál es el riesgo de esto? Pues mira, en realidad, los lentes sí funcionan. ¿Por qué? Porque funcionan como unas lupas. Entonces, tú ponte una lupa para leer y claro que te vas a sentir que ves las letras más grandes. Pero es bueno usarlos cuando no tiene el paciente ningún problema visual, más que vista cansada. La vista cansada no se considera como un defecto visual, se considera como algo por la edad. Que va, que se va de granada. De los 40 años, así es. Lo que pasa es que el paciente normalmente siempre tiene ametropía, que es que un ojo tiene una graduación y el otro ojo tiene otra. Entonces, si el paciente compra los lentes de más 1.50 en ambos lados y se los pone, sí va a ver mejor, pero a lo mejor en uno ocupa menos u ocupa más. Entonces, eso puede llegarle a afectar. Si el paciente está neutro, no pasa nada, pero es mejor que acudan a una consulta oftalmológica. Claro. Bueno, pues ahí está la recomendación. María de Los Ángeles Espinosa de la zona de González Gallo, felicidades a su servidor. Le dice que le da mucho gusto este programa. Hombre, y un placer que usted nos acompañe y nos siga a través de la señal de C7 Jalisco. También Alejandra Gómez de La Perla se comunicó, nos mandó una felicitación. María Eugenia Betancur de Loma Dorada dice que le gusta mucho el programa, muy amable. Y Cristina Morales de Parque de Guadalupe también, excelente programa, es lo que nos comparte. Bueno, nosotros hablábamos y habíamos dejado pendiente antes de la pausa, y ya estamos en la recta final, ¿eh? Sí, está acabando. Entonces, a ver, habíamos dejado pendiente antes de la pausa la historia de, por ahí a alguien, ustedes le presentaron el proyecto, se lo quedó, ustedes se quedaron desarmados, digamos, desarticulados porque no había presupuesto, sin embargo, decidieron sacar adelante. Aquí vamos a hablar de las cosas positivas, y una de las cosas positivas es que ustedes dijeron, nosotros queremos realizarnos nuestro sueño. Sí, fíjate que nosotros queríamos realizar ese sueño para alguien más, porque de esa forma íbamos a aprender nosotros a hacer nuestro sueño. Pero cuando lo plasmamos, porque eso es lo mejor que puedes hacer si tienes la idea de hacer un negocio, uno puede decir, ah, quiero poner un cibercafé. Pero, bueno, pues ese es tu sueño, pero ¿qué ocupas? Oye, pero yo no sé operar las computadoras, ¿puedo hacerlo? Ah, ¿qué ocupas? Claro que puedes hacerlo. ¿Cómo? Ten los contactos necesarios. Se te fregó una computadora, bueno, tener convenio con alguien que te la repare. Claro, debes de, ahí debes de calcular costos, beneficios, porque si tú la llevas a alguien a que repare y eres maquilador, por así decirlo, y en otro lugar no, en otro lugar va a ser más económico. Entonces, eso es muy importante valorarlo. Pero, una, debes de tener los contactos, los contactos que necesitas para poder hacer el negocio. ¿Cómo plasmar un negocio? Bueno, plasmar, hay un, hay un, en internet pueden buscar uno que se llama Proyecto Canvas, que el CIE, que es el Centro Internacional de Excelencia Empresarial, me brindó. Ya, claro, después lo corregimos y todo. Se llama Proyecto Canvas. Ahí te sientas, ves tu negocio, ves, ves cuáles van a ser tus puntos clave, cuáles van a ser tus socios clave, cuáles van a ser todo. Es la estructura. Sí, tú lo estructuras. ¿Qué necesito? Una computadora. ¿Cómo la voy a conseguir? ¿Cuánto me cuesta? Me cuesta 7 mil pesos. ¿Cómo la voy a conseguir? Ah, tengo, tengo mi línea de casa, es Telmex. Tengo un crédito en Telmex, porque Telmex siempre te da un crédito. Tengo un crédito Telmex de 10 mil pesos. Ah, aquí puedo conseguir la computadora. Claro, una cosa muy importante es pagar. Como debe ser puntual, ¿no? Puedo conseguir mi computadora sin necesidad de sacar un dinero. Otra, este, necesito vender boletos. ¿Qué necesito? Bueno, necesito a la agencia de publicidad. La agencia de publicidad me da un crédito de 15 días. Voy, platico con ellos, dame chance y 15 días, así. Se firma lo que se tenga que hacer. Te dan los boletos, vendes los boletos y con ese mismo dinero pagas. Entonces, tú puedes trabajar, puedes hacer las cosas sin necesidad de un capital. Si es necesario que tengas un fondo o que lo planees de tal forma en la que ni ese fondo te haga falta. Cuando nosotros iniciamos, iniciamos prácticamente en números rojos. Y durante seis meses, Alejandro y yo, un servidor, tuvimos que solventar porque nosotros nos fuimos. Sí. Alejandro dice, y es consejo de Alejandro, negocio grande, ganancias grandes. Claro. Negocio chico, ganancias chicas. ¿Qué creen? Se nos acabó el programa. Nos tenemos que despedir, pero los vamos a volver a invitar para que nos platiquen sobre la historia de cómo se fue desarrollando, pero sobre todo, hablar también de no dejarse sorprender por Vivales, porque hay muchos. Sí. En este sector hay muchos Vivales. Entonces, nos vamos a invitar en otra ocasión para que platicemos sobre respecto a cómo identificar quién se quiere aprovechar o cometer ese abuso. Te vamos a someter a cirugía. ¿Y un consejo si podemos darlo? Por favor, rápidamente, porque ya nos vamos. Ah, todos tenemos derecho a que nos vaya bien. Claro. Nada más que hay que ponernos a investigar cómo. Claro. Eduardo Mercado y Alejandro Almaraz, muy amables por habernos acompañado, ambos de Oftalmer. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos a lo largo de esta emisión de C7 Negocios. Recuerde, mañana tiene una cita con nosotros a las 7.30 de la noche. A continuación en el noticiero, soy Fabián Sánchez. Muy buenas noches. Gracias.